Bien, vamos a empezar. Lo primero que decir es que por favor que Dios guarde a los del fondo el interés por ver el poste y la vista. Es una indirecta para que os acerquéis. Si os acerquéis, si sois capaces de decirme si está bien el tiempo por allí y los del fondo, ¿está bien el tiempo? ¿Sí? ¿Eh? No, no, el tiempo, no, no. El tiempo, que donde han puesto intensidad y eso. No, no es que se anda ahora. Hay algo que no está claro. Silencio. Mirad el póster, venga. Inés Noelia y Álvaro. Mirad. En el tiempo, por empezar por una cosa. Si habéis puesto 0, 0, 15, 0, 0, luego habéis puesto 0, 2, 0, 0, o sea, utilizar el mismo criterio y yo utilizaría el de minutos, minutos, dos puntos, segundos, segundos, ¿vale? Actividad física, 11. ¿Y la actividad física dentro de objetivo? No está. Habéis puesto intensidad, como esto es la relación de intensidad, cuando lo que yo quiero que pongáis, que no está mal, es que pongáis el tiempo, tiempo y ponéis los tiempos. En otro ponéis intensidad y ponéis la intensidad. Y la estructura que yo os he puesto de los 30 por 30, pues hace que esto sea más fácil. Objetivos, motores. Me parece bien igualmente como lo habéis puesto. Mejorar la resistencia aeróbica, además de trabajar con orientación, tal, tal, conseguir entrar dentro del intervalo, ¿acuerdan? Bien. Y conseguir que todo... Objetivo, meta, conseguir que todos los miembros del grupo entren a la combi para conseguir la máxima puntuación. Vale. O sea, que gana el que consigue la máxima puntuación, ¿no? Bien. Y aquí ponéis lo de los puntos. Vale, está aceptable. Lo de la cuerda, pues... Yo no sé si hubiese puesto, a lo mejor, aunque parezca algo diferente, que los que están cogiendo la cuerda fuesen o de otro color o algo así, ¿no? Y por lo demás, pues se ve más o menos claro, pero quizás podría haber puesto más clasificaciones o más calificaciones en relación con la edad y con otro tipo de cosas, ¿vale? Y algún tipo de riesgo que pudiera haber. ¿Vale? Por lo demás, pues ahí tenéis las cuerdas esas y empezar a trabajar o a hacer lo que sea. Bueno, pues bueno, ya habéis visto nuestro juego en la comba, pero la hemos estructurado un poco para que sea así más competitivo y tal. Entonces, vamos a hacer cinco grupos y cada vez nos miráis a cada uno y nos vais a las costas del topo, ¿vale? Cada costa que hemos inventado. Entonces, vamos a empezar con una canción y consiste en que intentéis completar la canción entera. ¿Qué pasa? Que no se va a meter uno y sale, se mete otro y sale, no. Se mete uno, se queda, siguiente, se queda y tenéis que intentar completar la canción estando todo el truco dentro saltando, ¿vale? La primera la vamos a empezar desde dentro y saltando y es muy cortita, ¿vale? También las letras de las canciones y en cada posta, por si os la miráis un poco, que no son fáciles. Y, bueno, si alguna vez juega ya he hecho, voy a hacer el otro pollo para ir dentro de acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Gracias. 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 El directo, el directo. El directo, el directo, el directo. 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 El directo, el directo.